Saludos damas y caballeros Te presento a mi amiguito Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de nuestra familia Preguntame, pregúntame Fue una imagen que yo puse en mi Instagram Para que me preguntaran todo lo que quieran Y yo iba a responder la hora de eso Vamos al grano, comenzamos con la primera pregunta ¿Cuantos años tienes? Yo tengo 10 años Mentiroso 18 años 20 años Yo tengo 21 años ¿Y que paso? Yo vivo en fondo de bikini abajo de una piña Y si no me lo crees, pregúntalo al mono Embuche Yo soy de República Dominicana, La Vega ¿Quién es mejor de tu o Papito Problema? ¿Quién es mejor de yo o Papito Problema? Es fácil, solamente hay que ser una inquieta Y te juro que este que esta aquí, este que esta aquí, este que esta aquí Va a perder ¿Por qué siempre te pones un cabello falso para los videos? Porque todos sabemos que eres calvo Yo soy calvo Ajá Ay espérate que esta bien cosido Ajá Dejémoslo para después ¿A lo cuantos años fue tu primera vez? Yo es mucha primera vez Ajá La primera vez que yo hice videos La primera vez que yo tuve un celular La primera vez que yo me caí La primera vez que este La primera vez que el otro Ajá No se que preguntarte Y yo no se que responderte Ajá Loco, primero ¿Cuándo viene parodia con una música del lápiz? Y segundo ¿De donde demonios eres? Y tercero ¿No te gustaría trabajar en algún programa de comedia en TV? Eh, el epiconsciente Yo estaba pensando hacer una parodia de él con la música de... Limonada Coco Mami confiésate que te rompí tu Ajá Yo soy de fondo de bikini y vivo con unas piñas Ajá Me gustaría trabajar con boca de chivo Y boca de piano y de pichones ¿Por qué eres tan feo? Y a la vez tan bacano Duro tus videos Feo, feo Yo soy feo Ajá Adiós manito Espero que los feos somos los bacanos ¿Qué tú estás pensando? Ajá Adiós ¿Crees en Dios? Si Creo en Dios Pero en ti no Ajá ¿Cuánto tiempo te toma en preparar un video? ¿Y cómo te nace hacer ese tipo de video? Me tomo mucho tiempo Porque tengo que aprenderme la canción Tengo que grabarla Tengo que editarla Tengo que escribir Etcétera, etcétera Ajá ¿Por dónde tú respiras? Ahora que tú me preguntas eso A mí hace tiempo que se me olvidó Por dónde el diablo yo respiro Ajá Mono A mí se me olvidó por dónde me respiro Por el culo idiota Ya él te lo dijo Ajá Hasta aquí este video Ajá No te olvides de suscribirte a mi canal Para que seas parte de nuestra familia Ajá El mono y el mono Ajá ¡Como es el de ellos ¿Hes¹ De «OOOO δια» El siguiente